Cuéntame un poco más sobre el oficio de traductor, has dicho antes que es muy duro, pero explícanos un poco cómo es el proceso de traducir un libro, tú coges y vas traduciendo tal cual, tienes que saber escribir bien... Hay cosas que he descubierto y que son un aviso para navegantes, porque yo luego como editor he visto traducciones que no podíamos publicar, que se tuvieron que encargar de nuevo, ¿por qué? Porque para ser traductor has de ser escritor, aunque te parezca difícil, es así, porque tú tomas un texto del alemán o del inglés y eso hay que verterlo en un idioma totalmente distinto, o sea, es como si lo escribieras de nuevo. Si tú no sabes escribir, hay mucha gente que tiene mucha cultura o tiene conocimiento o tiene léxico, pero no sabe estructurar frases y el ritmo y combinar las cortas con las largas y encontrar una manera agradable de narrar, eso no funciona ni para atrás, por mucho alemán o mucho inglés que sepas. Entonces yo me he encontrado con muchas traducciones o literales o que chirriaban por todas partes. Lo primero que tienes que tener para ser traductor es facilidad para redactar. Si tú eres, tienes como espíritu de periodista y puedes escribir rápido y de manera fluida y agradable, vas a ser un buen traductor, aunque tu dominio de la lengua no sea absoluto. Lo que se trata es de saber escribir. Entonces yo descubrí que para mí era fácil imaginar la equivalencia de todo eso, porque me metía en el contenido del texto, no lo traducía exactamente igual y iba encontrando como un estilo propio que era muy divulgativo y que era lo que gustaban los editoras. Entonces el trabajo del traductor es duro porque necesitas una concentración absoluta durante muchas horas al día para poder cumplir por los plazos. Normalmente cuando te dan un plazo para traducir un libro, tú lo calculas por horas porque el traductor lo que hace es mirar el libro, cuánto vas a traducir por hora y cuánto vas a tardar. Y normalmente llegas a la conclusión de que trabajando 8 o 10 horas al día vas a necesitar todo un mes, que quizás es lo que te han dado. Si hay algún día que tienes que ir a algún sitio, a una boda, a un cumpleaños, ya te faltan 4 horas, entonces al día siguiente hay que hacer 12 o 14. Con lo cual te pasas muchísimo tiempo encerrado con una tensión grande y luego cuando llegas al día de la entrega estás totalmente agotado y te suelen dar uno o dos más para que sigas. Lo cual te da satisfacción de que confían en ti, pero no sales nunca de la rueda. Yo recuerdo luego como editor recibir el trabajo de traductores, que teníamos algunos muy buenos, y que cuando venía el traductor después de un mes y medio de encierro parecía un vampiro que salía de la cripta. Era alguien totalmente pálido, que no había visto la luz del sol y que tú le felicitabas y le dabas el nuevo libro y charlabas con él y dabas un café y sabías positivamente que esa persona no había salido de su encierro el último mes. Con lo cual era una pasión porque me gustaba escribir, me gustaban esos temas, me gustaba el alemán, me gustaba el inglés incluso, pero había que trabajar muchísimo para tener un sueldo normal, para entendernos. Hola, hola, soy Ángel y si te ha gustado este clip, entonces el episodio completo te va a encantar. Tienes el enlace para verlo o para escucharlo en la descripción.